¡Supanova! 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 A ver que todo vaya bien. Esto lo cierro. Vamos a jugar una horita y media o así al Crash. Bandicot. El Kun. El Kun Agüero. 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 ¡Supanova! 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 ¡No hay vuelta! ¡Hasta la última vez! ¡Supanova! 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 Bueno, mañana se ha cumplido de Joran, ¿no? Voy poniendo esto por aquí un segundo Voy directo al móvil, valer el chat A la vacuna de Erick García, Mbappé, Haaland Neymar, tu puta madre también Vale, vamos a seguir con Crash 4 No conseguí nada, la verdad es que no jugué nada más Desde la última vez no he jugado absolutamente nada Cambiar un poco Y esta es que me gusta Eh, pues vamos a darle Tiene una esquina ahí como de super heroína, ¿no? Venga Un segundo Ok, estamos a punto de llegar a la meta, eh Quedan cuatro Vale ¿Cómo le escuchas, espérate? Espérate Tipo T Tipo T Vale Hace días que no juego, así que cuida Tiene una referencia al... Tiene una referencia al... Tiene una referencia al... ¿Anda vas? Avad No hay nada, ¿no? 에도 Sí, imbécil Y también Y creo que no he pillado ningún checkpoint, ¿no? Activamente. El mejor del mundo. Ahora sí, rápido, vamos. Vamos a ir uno a uno. Hoy no vamos a necesitar mucho, pero mañana sí, así que no sé si jugará para otro. Vale, lo sabía. Vale, primero me metemos aquí un checkpoint rápido. Uff, ¿cómo cojones hago ese, tío? Increíble salto. Creo que lo he visto, creo que lo he visto. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. A ver si arriba había algo más, pero no. He visto algo ahí. Sabía yo que iba a haber algo ahí. Qué coño ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me jodas, tío. ¿Qué ha pasado? Qué rabia. De vuelta, de vuelta. La jamás no sé si cuenta la he cumplido, la verdad. Vale, sí. A mí. Vale, acá vamos bien, ¿no? Voy a terminar con el triángulo, vale. Vale, vale. No se me ha ido... Oh, madre de dios. ¿Qué cojones hago aquí? La verdad, ni me acordaba de eso. Vale, aquí me han ayudado, aquí me ha ayudado alguien, aquí supongo que habrá un nivel secreto. Me han quitado la máscara ese que he percibado. Vale, pero antes... Vale, este va a costar. Todavía no, espérate. Lo he cagado, no sé. Lo he cagado, lo he cagado. Lo he matado, lo he matado. No. Tocar esa, tío. No tengo que tocar esa. Se puede, se puede. No. Yo soy imbécil, tío. O sea, luego la primera antes sin querer, ya no me sale, tío. Vale. ¿Cómo cuño hago esto? Ah, bueno, claro. Ya, ya está. Pero sale antes. ¡Sale antes! Venga, va. Este es el buen, este es el bueno. Vale. Bueno. ¿Qué queda esta? ¿no? Ahí está. Vale, bien, bien. Coño, mira. No veo un nivel de esto, me suena. Vale, vale, no sabía que pasaba eso. ¿Los los rompo? Me dejó una caja ahí. Joder, me he cagado en su puta madre. ¿Qué te parece eso? Me estoy divirtiendo, ¿se nota? ¿No tengo que no morir? Ahí. Me van a faltar cajas. Me han faltado pocas aquí. Yo creo que esta, si la volviese a hacer, sabría dónde están todas. O si no, me faltaría como mucho una. Yo creo que las que me dejaban sido en el circuito. Pero yo creo que esta, si la volviese a hacer, me lo podría llegar a hacer. No, vale, es con esto. A ver, no. Mira, ese es el pavo este. Volví a hacer este nivel, tú. Qué pereza. Habré dejado el abrigo en el cuadrángulo de las Bermudas. Vale. Hostia. Ni me he fijado. La verdad es que ni me he fijado. La viven arriba, lo he visto. ¿Cómo? ¿Cómo con el dinero? Vale, voy a ponerlo a ver. ¿Cómo? ¿Aquí? Vale, sí. Vale. Vale. No te hagas así. Tías. Vale. No. Oye, tío. Desde el principio, ¿no? Vete a la mierda, hermano. O sea, vete a la mierda. Ay, mio. Venga. Venga, peita, va. A lo mejor aquí un checkpoint no hubiese estado bien, ¿eh? Pero... Porfa, que el próximo mundo tenga playa, sol, arena, bebidas con sombrillitas. Vale. Ahí está. Ahí está el checkpoint. Vale, checkpoint rampart. Ahora. Joder. Este para no morir, no veas, ¿no? Me cago en la puta. Va demasiado rápido, tío. También te han puesto ni un segundo. No me he fijado. Pensaba que he podido haber saltado por encima, tío. Joder, bueno. No hay nada. 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 Me cago en la puta esto. Yo no veo, ¿no? Hermano. Y he saltado mal, o este nivel o no me lo paso, o me tiro a la vida. Madre mía. Madre mía. No lo había pillado antes, ¿por qué? No me suena que estuviese aquí, este se puede haber puesto ahora, porque no me suena a mi que estuviese aquí antes. Pueden estar ahí nuevo, porque no me suena a mi. Vale, vale. Vale, empezar fuerte, una muerte, siempre viene. No, 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 no. Mátale, mátale, mátale. Me voy a matar, me voy a matar. No, no, no voy a pillar el chico. Ahora sí. Igualmente todas nada me lo voy a llevar, pero no. Vale, a ver cómo es aquí. Madre mía. Madre mía. Uff. Oye, realmente, la única puta que veo es que te demores de tienes que volver a comer otra vez toda la carga esta. tan fácil sería en plan que te salís aquí un reintentar o salir si le haces reintentar salir aquí directamente tío, es que es un coñazo es un coñazo si no, tío es un coñazo tener que volver a comerte toda la carga entrar aquí esperar a que el personaje llegue tío, un coñazo que flipas, tío oveja salir, por favor es un coñazo es que es un coñazo tienes que volver a comértelo todo, ¿sabes? que son 10 segundos tiras a la basura, tío espera, espera, espérate esto es un coñazo, tío no sé si voy a hacer bien ahí no puedo creármelo, tío es un coñazo, tío venga va es un coñazo, es un coñazo tener que volver a comerte todo le voy a dar 3 intentos más si no me lo paso normal y ya está oye qué broma es esta, hijo mío los intentos tener que volver a comerte todo esto todo el rato todo el rato, tío último intento último intento no me lo paso normal y ya está venga, respetalo uy, venga venga, leo, respetalo vamos polines vamos polines vamos, polines tío, a este nivel Paso, 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 me lo voy a pasar al normal y ya está. Venga va. Eh, si? Pues venga, hasta luego. Me jode tío, porque me lo quiero pasar tío, pero no me voy a meter aquí todo lo mismo. Joder. Ya, ¿qué te parece eso? Me estoy divirtiendo, ¿se nota? A ver, no pasa nada, no pasa nada. Ah, volvemos a empezar. Me hago un chup. Ah, volvemos a empezar a empezar. Ah, volvemos a empezar a empezar. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué puñetazo, Bot! No me lo imagino, Neo. ¡Ah! ¡Puñetazo, Bot! ¡Es para pegarte a ti! ¡No a mí! ¡Ah! Probemos... ¡Este! En el momento, la de cara del tiempo es tan rusaño. Bueno, a lo mejor ahí viene bien para ayuda, ¿no? Aquí, ¿no? Ahora sí. ¡Hostias! Vale, aquí ya hablamos otro idioma. Aquí ya... Vale, sí, para el tiempo y... Perdón. Aquí ya hablamos otro idioma. Este empieza a apostar. Va, empieza a apostar. No, tío. Estaba ahí. Ya no consigo la skin, por eso. ¡Joder! La cinta esta no me he conseguido todavía. ¡Joder! Oh, para mal. ¡Ah! Si no juegas limpio... ¡Yo tampoco! ¡Vaya! ¿He sido yo? ¡Mandar al Bandicoot! ¡Destruir al Bandicoot! ¡Aplastarle la cabeza! ¿Qué pasará si le doy a todos los botones a la vez? ¡Ahí no puedo saltar ahí! ¡Ahí no puedo saltar ahí! Claro, el problema de esto, tío. Es que, a ver... Si no fuese por los cohetes, esto sería muchísimo más fácil. Para ser los cohetes, tío. Los cohetes. ¿Porque te tocan los cohetes? No. ¿Cómo lo hago? No lo entiendo, tío. Me da igual. ¿Te tengo que hacer esto? No, no lo sabía. ¡Oh, Dios mío! De momento, es el bosque más me ha costado de lejos. Hay que verlo. Mira que en los bordes estamos haciendo maravillos fáciles, pero esto está costando. ¡Ya! Estas son aquellas cosas... Estas son aquellas cosas malas. No hay que verlo. 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 ¡Ya! ¿Se acabará este ciclo sin fin? Sabía que eras incapaz de completar la más sencilla de las tareas. Ríete, es igual. Me retiro. Si quieres algo estaré en una isla tropical. Solo. ¿Qué cosas? Por suerte ya no necesito tu ayuda. Tengo un nuevo socio. Un nuevo plan. ¿Has estado conspirando a mis espaldas? Así es. El generador de grietas supera holgadamente tu escasa imaginación. Tú te concentrabas con gobernar el espacio-tiempo, pero yo prefiero empezar de cero. Borrón y cuenta nueva. Voy a reiniciar la línea temporal y recrearla a mi gusto. Me convertiré en un dios. De modo que ni tú, ni esas máscaras bobas, ni esos marsupiales entrometidos existiréis. ¿Ese vanidoso quiere borrarme a mí del mapa? Que lo intente después de que le meta ese diapasón por el... No, si nosotros podemos impedirlo. Parece que tenemos un enemigo común. Quizás sí que se acabe este ciclo sin fin. Vale, y aquí están los niveles con neocórtex, ¿no? Porque... ¿Eh? Mira, la razón. Porque si no me acuerdo mal, vi niveles que llevabas a neocórtex, así que... Supongo que... No, no... No, 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 controlaré ahí. ¿Cuánto llevo? Cuarenta. Mira, islita, ¿no? No me acuerdo eso ahí. Vale. Podría intentar conseguir las cintas. Aquí hay una... No recuerdo que me faltaban tres, que eran esas tres de aquí. Sí. La de aquí la conseguí. Cuatro. Cuatro. Y cinco. O sea, me quedan cinco cintas por conseguir. Pero me da una pereza, tú. A lo mejor lo hago luego, si me ahorro mucho. A ver. ¿Cuánto más vamos a seguir? No me ha ganado el nivel daño. Mención... Ejip... Ejip... 88 millones antes... Crash Bandicoot. No sé qué es. ACB. Antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo Bandicoot. No sé. Antes de Crash Bandicoot. Hay cinta aquí, sí. Hay cinta aquí, sí. Aquí un dinosaurio. No me han dado el fin. Pues... Eh, ¿sú crees? Aquí hay una especie de dinosaurio. A lo mejor para mañana no creo. Pero lo que sí me gusta... A ver, que es hacerme todos los niveles una vez. Competerlos todos. Los de las cintas. ¿Entiendes, no? Pero me voy a conseguir los de las cintas. Así que yo me voy... Y a lo mejor me pongo a conseguir alguna skin. Por ejemplo, aquí. Aquí está esta, que es fea, ¿no? Vamos a decirlo. Voy a la N versión del nivel. Aquí está. Lo voy a intentar, eh. Ya te digo. A lo mejor lo intento. Ahora lo intento. Esta que es como una super heroína. Me quedarían dos gemas. Tres, perdón. La cinta sí que tendría que conseguirlas, tío. Pero me faltan tres. Me faltaban cinco, tío. Creo. Seis. Quedan tres de aquí, ¿no? Ya veré, ya veré. Ok, pero en el momento vamos a intentar esta. Ahí en la versión. Si consigo usar skin. Que no lo voy a usar, porque es un poco horrible, ¿no? Pero bueno. El pago ese. Ya me acuerdo. Vamos a intentar. Va a intentar. Va a costar, pero bueno. A ver si consigo ese. Mira lo que te toca. A lo mejor me he cagado incluso algún mod. Que vi que había mods para esto. A lo mejor me he cagado en mod para cambiar el personaje. No sé. Llevar a Mario o algo así. Está guapo. Probemos este. Siempre. Vale. Los dos primeros son parceritos. Lo que cuesta son los últimos. Como quieras. Yo he diseñado el visil anti-marsuciales. ¿Te gusta? Golpea ese barrio y burcuñe de a favor. Vale, bien. A ver, es que ahora que me se los padrones. ¿Tienes? ¿Tienes? Yo tampoco. ¿Cuándo te da los padrones ya te cuesta verlos? ¿Hoy sido yo? Matar al bandicoot. Destruir al bandicoot. Aplastarle la cabeza. ¿Qué pasará si le doy a todos los botones a la vez? ¿Está bien? ¡Nah! ¡A un segundo más! ¡Un segundo, tío! ¡No tenía! ¡No! Lo bueno es que solo pasarte. La verdad es que no veo la dificultad extra cuando lo has tenido. Es raro. pero no me parece que es difícil. El nivel por ejemplo que no ves, que está todo sin color y tal. Pero no le veo la dificultad a esta, la verdad. Me está pareciendo incluso más fácil, por el simple hecho de que ya he jugado este nivel. No es que estén volviendo porque digan, es que está super mega complicado, no. Bueno, pero es que es un manco. Me lanzaría a puto robot, coño. Ya está. No sé, no le veo la dificultad extra a esto, la verdad. No sé, pero bueno. Ya está hecho, ¿no? Un poco falsa y ya está. Cambio algunas cosas, ¿no? El del rosa lleva otro cinturón. El del rosa lleva negro. Las cejas que tiene, super poblados. Los dientes, no sé si tiene alguna diferencia. Unas zapatillas. Bueno, básicamente se cambia. Ah, bueno, y está como tintada. Yo creo que es el color de pelos negro. Esta que no sé muy bien qué era, la verdad. Era una superlina también, ¿no? Bueno, más de carnaval. Me intentaré conseguir alguna skin, eh. Para el siguiente. Vaya. Ahí estoy. Pasado pirado. Aquí dan una skin de dinosaurio. No me acuerdo lo que dais. Un triceratops. Un segundo. Un coquito. Un coquitito. Me habéis dinosaurio, esto. Lo puedo matar, o...? No. No. No, no. Vale. Esto es importante, eh. Se pueden usar para volar. Vale. Esto seguro que va a haber alguna caja escondida por aquí. Y aquí para empezar habían... No se matan. A ver, se pueden usar para botar, eh. No. No voy a nadar, eh. Coño. No. ¿Qué ha pasado? Hostia. Ni he caído, de verdad. He caído. Venga, va, coño, va. Hostia, cuatro horas ahí para morirte, coño. ¿Qué va? Que va, vete. Que mira, que tengo que voy a pasar, eh. Voy a dar un intento para abajo. Voy a dar un intento más. Venga, es que tarda mucho tío. Tardan demasiado. No me quiero tirar media hora al principio tío. Voy a intentarlo una vez que voy para ahí, pero no voy a poder. Ahora sin querer lo hago, ¿sabes? Vete a la piña con el tío. Vamos allá. No hay doble salto aquí. Vale, fíjate. Venga va. No pillo, ¿cómo hago esto? No, no lo pillo. No hay doble salto aquí. No puedo pasar. Pero no, ¿no puedo pasar? No lo pillo. No lo estoy entendiendo. Vale. No lo estoy entendiendo. Vale. Ya. Vale. No hay nada. Vamos, que va. Me parece que lo estoy preguntando. Ya la había pillo. Ah, coño, vale, vale, ya está, ya está, no lo había entendido, no lo había entendido. No, me he precipitado, me he precipitado, venga, va, esta es la buena, esta es la buena, vale, esta no era la buena. Ha dado un lagazo ahí, tío. Voy a parar un momento porque me están dando unos lagazos estos, ¿por qué me están dando lagazos? Me están dando unos lagazos guapos, eh. Pero me estaban dando unos lagazos increíbles. Tampoco, tampoco. Es lo que he dicho, tío. No costa ni nada volver a aparecer ahí dentro, tío. O sea, o que te hacen gozón. ¿Quieres seguir intentándolo o quieres salir de la mierda? Es que da muchísimo asco, tío. Tampoco de lagazo, no lo pillo, eh, esto. Tienes que volver a entrar, volver a esperar todo, es una pereza. ¿Qué ha hecho? No quiero ni saber. No da tiempo a hacerlas todas, yo creo, eh. Vale, voy a intentar no hacer todas. Vale, vale, vale. No puedo. No llego. Ostias. Estos cuestan una barbaridad. Vale, me lo voy a pasar normal y ya está. No me quiero tirar la vida para esto. No son demonificación, y al juego al 100% no me lo voy a pasar. No. 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 Pasa anda, pasa anda. Es mal porque no son muchas cagas. son 110 tío y este creo que lo pude haber conseguido tío, velo. No me he fijado, ni me he fijado. ¡Hostias! No sé por qué en mi cabeza pensaba que eran cajas normales. No sé por qué en mi cabeza pensaba que eran cajas normales. No sé por qué en mi cabeza pensaba que eran cajas normales. No sé por qué en mi cabeza pensaba que eran cajas normales. No sé por qué. este me va a costar a mi vale, no me descarto porque me voy a dejar una, ¿cómo pones así? madre de dios un dinosaurio igual vaya buco, ¿no? no ni me he acordado he visto ahí la esmeralda acabo de ver ahí la esmeralda me he jodido, tío, porque he visto ahí la esmeralda, tío yo creo que esta la puedo conseguir yo creo que esta la puedo conseguir 110 la intentaré la intentaré la intentaré yo creo que la puedo conseguir hay un terreno que me aparece conseguido la oculta es donde está, la he visto muertes yo creo que pueden hacer las cajas son 13 cajas 8 cosquilla, mucho diamantes aquí vamos a ver una mierda de conseguir c*** en cada uno exigir la no tiene que ver una, ¿no? tiene que ver una, ¿no? con cajas con cajas aquí el dinosaurio de... Esta la puedo conseguir, esta, asca, intentaré conseguir la skin y conseguir asca, pues ya, una de cuatro, pues vamos a hacer el nivel final de hoy, un cortito, mañana le veremos a tope, vamos con el último nivel, ¡Ya, ya, ya! Aunque, intentaré conseguir algún que otra skin, ¿eh? Voy a seguir jugando, para conseguir cositas. Aunque no será en instrumento. Para que llevamos a... ...desde mi pistola lásera a esos depredadores prehistóricos. Tienes algún salto. Y hago esto, ¿vale? Tengo esta, ¿no? Solo bien un time. Solo bien un이�ón. Kará este en dolor, ¿no? Si, no. Oigan, están Handy v�� keptando aquí. Coño, ¿qué hay? Ah, da igual que... Ah, no puedo. ¿Se rieron cuando le añadí la blockificación? A ver quién se ríe ahora. Ja, 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 ja. ¡Yo! Ahí arriba como con ella, ¿por qué? He muerto. Joder del principio, este va a ser un coñazo porque va lentísimo, tío. Este va a ser un coñazo menos para aquí porque tarda la vida, tío. ¡Vete a la mierda! ¡No! Ah, soy imbécil. Es que... Vale, voy a meterse rápido. ¡No! 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 le he dado la de arriba no se como conectarle oye tío, vete a la mierda como lo esquivo, si no pudieras rápido hostia tío, volveré a empezar otra puta vez venga, venga venga, venga esta mierda la casa no se como conseguirla, que le den por culo no me quecheas la vida coñazo de parar vale bien, si que lo estoy viendo, dame por favor uy, no lo había visto le he dado sin querer vale, vale una vez más no hay checkpoint, en serio tío no se GitHub abajo ahí creo que no hay chico Vale, esto lo habría dicho antes eh, vale esto tienes que saberlo antes, a ver coger la caja de antes. Ahora podía tirar para atrás y coger la caja de antes, pero ya quedé un poco. ¿Cómo cojones haría eso, tío? Tío, había una ahí arriba, tío. Tieto a saber. Tieto a saber, ¿eh? Había una abeja ahí arriba. Tieto a saber, ¿eh? ¿Cuánto que me caí de ahí? Yo estoy muerto porque no llego. Lo sabía. Tieto a la cara. Al ¡Suscríbete! no hay algo ahí, ¿sabes? no hay algo, no hay algo tengo que... ¿cómo? no pillo, eh coño, eso soy imbécil me estaba olvidando de esto y ¿cómo? ¡cómo voy a... Ah, pero ahora como llego yo ahí, ¿eh? Tengo otro, tengo otro. Ahora. Nuevamente yo creo que una ya me he dejado así. Porque yo había visto una de estas botando, tío, y le he saltado así. Una ya me he dejado por cojones. Nunca he tenido una guarida en un volcán. ¿Qué es lo que se lleva aquí? Tengo mucho que aprender. Me he dejado por ahí. ¡Vamos! Hostia, tato. Vale, creo que no tengo que... Creo que no tengo que rebotando. Normal, normal. Esta sí que no tengo que rebotando ya. Me toca los huevos. Lo de disparar es una tremenda mierda. Lo de disparar es una tremenda mierda. Es una tremenda mierda. Lo de disparar es una mierda. Lo de disparar es una mierda. Madre mía, el nivelito del leocorte... Está disfrutable. No me está gustando nada. No me está gustando nada. Estoy botollando, estoy botollando. Oye, tío. Vete a la mierda, hombre. Vete a la mierda. Hostias. No me está gustando nada este nivel, eh. Me está pareciendo malísimo, tío. Vale, sí, es original. Espérate, espérate ya. Es original, tío. Pero es un coñazo... Tiene que saltar por cojones. Ay, Dios mío. Está pariendo un coñazo de nivel espectacular, eh. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Voy a ir hasta allá, mira. Voy a ir hasta el chenco en ahí, ¿sabes por qué? Es que es... es un fumable esa bar de todo el rato lo mismo, tío. No es verdad. No importa. No importa. Si ya lo de las 3 muertas no lo hago que mata. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Es que es injustísimo porque no controlas donde vas a caer. Venga, va... Nada, ¿no? Voy a disparar hacia ahí, pero... No, no hay absolutamente nada. Vale. Tiene que quedar mucho de nivel ya, así que... No, 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 no. La leche. No veía setas tan grandes desde que me dejé encendido la gigantatron por la noche. Vale. No sé si jugarme la verdad. No sé si llego ahora tú. Me choco con esto, ¿no? Me caía sí o sí. A lo mejor había una manera de salvarlo, pero... ...ahhh... ...quita, coño. Vale, espérate. Está cerrado aquí. Me acabo de ver de una manera que es bastante fácil de hacer esto, tío. Esto me había ocurrido, la verdad. No. No puede ser, tío. No puede ser. Todo otra vez esto, tío. Qué pereza, tío. Qué pereza, hermano. No me jodas. Qué coñazo, tío. Es un coñazo que flipaste. Es que es un coñazo, tío. Es un coñazo. O sea, este nivel es un coñazo. Este nivel es una mierda y es un coñazo de cojones. Vamos a ir rapidito, Randa. Venga, tío. Venga, va, tira para ahí. Venga, va, tío. ¡Suscríbete! 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 Si, estaba aquí el puto final, ¿sabes? Ocaso, ¿no? Me lo habré dejado, ¿no? Me van a quedar, creo, que dos, ¿no? Dos cajas, tú. Y creo que sé dónde están, creo que son las de... La del bicho ese que estaba arriba, que no he llegado a darle. O no, no, miento, la del principio, que no le he dado, Que era con la mierda esta Y creo que era el bicho O sea Un ese donde está O sea Faltaría una La otra no tengo ni idea Creo que está donde Donde el bicho ese Pero no estaría seguro Bueno, tres conseguidos No sé si se hace otro más La verdad Vamos a intentar hacer otro más ¿Qué pasa? Otro nivel ahí De neocortex Qué perezo Vamos a verlo ahí Vamos a hacer ese nivel Aparte de los de cortes Solo me parece increíble Ojo Un pedazón Que me da Como si hubiese un globo No, no, ya, ya Vamos a hacer este No sé muy bien Que eso sí es un ladrón ¿Qué? Vamos a hacer este Y... Qué nivel Qué pereza Pero bueno Hay que hacerlo Vamos a hacer este Y lo dejamos ya Barco a la bicho Esto no me acuerdo Que me hicieron La verdad Vamos a hacer la parte De neocortex rápido Porque es que es una pereza En serio Es increíble Los bandicoots van de camino Tengo que llegar al lugar Sí, aquí ¿Cómo lo hago? Vale, muero A pesar que a lo mejor Podría rebotarle o algo Pero no Y en todo Es como con ello Esa caja, tío Ni lo sé Ni me importa No lo estoy entendiendo No lo estoy entendiendo Ya vi Pero que muero Si toca el pájaro Muero No lo estoy entendiendo No lo tengo que hacer aquí No, no lo pillo 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 No, 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 entiendo. Muero, venga, venga. A mirarlo y ya está. ¿Cómo se llama este nivel? Marco a la vista, venga. No me voy a tirar ya aquí a tres años de mi vida. Crash 4. Coño. Vale, vale. Ya está, era más vale de lo que parecía. Es que soy en vez. No mirad nada más, eh. No, no quiero ni saberlo. No quiero saber nada más del nivel. De hecho, que para completarse... No, no quiero mirar. No. No. Bueno, muerte llevo 8 ya, sé que quema para todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo no lo puedo hacer. Uy, vale. Si no me ha tocado, que mientes, hombre. Que mientes que me ha matado un pez de espada de un pixel que me ha tocado. Anda, venga, anda. Vete, vete a... A Guarapobo. Me voy a matar un pez de espada de un pixel que me ha tocado. O sea... Me equivoco de botón. Le doy el R2 porque sois un normal. Que hubo que ser, tío. Joder, bueno. No puede ser, oye tía, me cago en mi putísima madre, hostias, que me mola que salga, que me mola, cabría eso. ¿Más? Hacerlo así parece, ¿no? En una fría noche de invierno disfruta de un bocado tierno de bandicoot a la parrilla. Vale. Me da si o si eso, ¿eh? ¿Cómo los arquivos son? Vale. Tengo que hacer el primer salto. Ya hago en la puta, tío. Ya hago en la puta, hermano. Ya hago en la puta. ¿Cómo los aguas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no sé, no sé cómo coño hacer esto. Hago un mito. Esta de las cu**as. Solo unos pasos más y seréis... Bandicoot. Barba. Bandicoot. ¡Ah! A ver hasta el cerco. ¡Más poquito más! 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 Va a morir. No sabía duramente. Al principio no. Una cosa. Una cosa. No sabía que se mataba a ti. No sabía que se mataba. No sabía que se mataba a ti. 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 ¡Mmm! ¿Tiro que era? ¡Ajá! ¡Siento mucho bueno! ¡No! ¡Siento mucho bueno! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es increíble. 30 muertes, 30 muertes. Oye, el hielo es una mierda. El hielo es una mierda. Vale, creo que se se va por abajo. Genial, la verdad es que es muy... Voy a dejarme una caja a poste. No pienso dejarme una caja. No pienso dejarme una caja. No pienso dejarme una caja. No me dejo. No hay que mirar si es la normal también. No hay que mirar. Ya llego. Voy a comprobar. No hay que mirar. 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 Muy bien. No hay que mirar. No hay que mirar. No hay que mirar. Ya lo vi. No hay que mirar. No hay que mirar. Así que, mañana seguimos con Gersh, pero voy a jugar un poco, a ver si consigo alguna cosa. Todo este niño. Ah, aquí la tenía. Una cinta, alguna cinta y a ver si consulta alguna esquina. Vale. ¡Adiós!